Interconexión, redes culturales que traspasan fronteras. Hoy hablaremos de esto y de un pueblo disperso y casi siempre invisibilizado. Siglos de historia, antiguo y reciente, nos unen a ellos. Con la ayuda de nuestra compañera Ana Jiménez, corresponsal de Radio Televisión Española en Marruecos y el Magreb, descubriremos quiénes son los bereberes, a los que quizá conozcas menos por su verdadero nombre. ¿Quiénes son los amasíg? No se conoce la cifra exacta de cuántos amasíg viven en el mundo entero, pero muchos siguen instalados aquí en Marruecos y sobre todo en el norte de África. Pero realmente conocemos algo de esta cultura milenaria, de uno de los primeros pobladores de nuestra civilización y sobre todo cómo han logrado mantener viva su tradición y su lengua. Las redes sociales e internet han hecho mucho para que les conozcamos un poco mejor. Y nuestro hilo argumental nos conducirá directamente a las interesantísimas propuestas de los escritores y las escritoras del norte de África que publica en España Cabaret Voltaire. Empezamos. Rashid Raja es periodista y presidente de la Asamblea Mundial Amasí, una organización internacional de defensa de los derechos del pueblo amasíg. Nuestra compañera Ana Jiménez, corresponsable en el norte de África, nos descubre con él la historia de la primera civilización norteafricana. La cultura amasíg no es demasiado conocida, aunque hay que recordar que el 40% de la población marroquí, pero sobre todo del norte de África procedéis del mundo bereber, sois bereberes. Son más de 10.000 años de historia, civilización, cultura, tradición, lengua. ¿Cómo habéis conseguido que todo eso se transmitiera? ¿Cómo habéis utilizado las herramientas y sobre todo ahora las nuevas tecnologías? Las poblaciones, que sean marroquíes, argelinas, libias o de Túnez y mauritanas, siempre han mantenido y salvaguardado la cultura amasíg, que sean sus estructuras sociales, políticas antiguas, o si no, lo que han sido zonas montañosas y desérticas, sí han salvado mucho el idioma de cara a las influencias que han podido tener la gente de las costas o de las grandes ciudades, de parte de los romanos, de los finicios y de la colonización europea, cuando dividieron África. Es un pueblo que además se ha extendido por todo el norte de África, que incluso, hablábamos antes, se extendió a las Islas Canarias. Pero, ¿cómo habéis conseguido llegar, transmitir todo ese pasado, toda esa historia? ¿Cómo habéis utilizado, por ejemplo, las tecnologías? Lo que es Facebook, lo que es Internet, sí liberó un poco a los amasígicos, porque aquí, en el norte de África, en Marruecos, desde la independencia, se imperó una ideología que marginaba y no daba mucho interés a todo lo que es autóctono y lo que es amasígicos. Y siempre decían que la historia de Marruecos tenía nada más unos 12 siglos, con la llegada del Islam, cuando ya la historia de los amasígicos en Marruecos ha sido milenio. Y con el surgimiento de las redes sociales, sobre todo en Facebook, eso sí que le dieron más. Es decir, los investigadores, los militantes, empezaron a sacar las figuras de la historia, como Abdelkrim, que tenemos en el RBI. Seguramente hablábamos de las redes sociales, la importancia que tiene en que nuestra cultura ha sido mucho más conocida en estos últimos años. No sé si hasta el punto de que esto haya influido, por ejemplo, en que el rey decidiera por fin oficialmente proclamar ya como fiesta nacional el año nuevo que celebráis, que lo celebráis de otro día distinto en vuestro calendario, según vuestro calendario, que suele ser el 12 o el 15 de enero. En Marruecos ha tardado en reconocer este calendario amasígico. Esto nos llama a que tengamos un movimiento amasígico a través de las redes sociales, a hacer más presión para que los manuales educativos y escolares reconozcan esta rica y larga y milenaria historia de los amasígicos. Y una buena noticia que se ha hecho esta semana es que se van a hacer cursos de amasígicos en internet, es decir, a distancia, medios audiovisuales para facilitar el aprendizaje del idioma amasígico. Rasid, muchas gracias, presidente de la Asamblea Mundial de los Amasígicos. Nada, te da. Muchas gracias a vosotros. Las fronteras parten al pueblo amasígico y a veces cruzarlas es tan doloroso como necesario. España concedió el estatus de refugiado a Codir Secouti. Activista amasígico argelino tuvo que abandonar su tierra y su familia por reclamar derechos y reconocimiento para su pueblo. ¿Qué papel juega internet y las redes sociales en la vida de las personas que viven en el exilio? Seguimos. El 9 de julio de 2015, Codir recibió una llamada a su trabajo. Compañeros suyos, también activistas, habían sido encarcelados. Le acusaban de terrorismo. Cruzó irregularmente su primera frontera y huyó a Marruecos. ¿Qué es lo que hacías tú en Argelia que tanto molestó a las autoridades? Bueno, yo soy activista de derechos humanos. Y soy delegado de una organización, se llama Asamblea Mundial Amasíg, delegado de Argelia. Trabajaba mucho la tema de los Amasígicos que están en Argelia. Por ejemplo, escribo un raporte de crimen del régimen argelino en nuestra región, Tardait o Gardaya. Sus vídeos en redes sociales denunciaban los abusos a los que estaban sometidos los habitantes de Gardaya, un valle a unos 600 kilómetros al sur de Argel que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad en 1982. Nosotros como Amasíg, los musabita, somos el máximo de 300.000 habitantes. Y tenemos una organización de la sociedad. No tenemos gente en paro. No tenemos mucha ayuda entre nosotros, por ejemplo. Su exilio en Marruecos duró poco y su llegada a España acaparó la atención de los medios de comunicación. Aquí se evitó la extradición de Codir y otro compañero en su misma situación. Como refugiado, ha encontrado trabajo y forma parte de la comunidad Amasíg que hay en la diáspora. ¿Cómo sabéis lo que hace cada grupo en cada país? ¿Tenéis algún periódico? ¿Tenéis... ¿Usáis las redes sociales? ¿Qué hacéis? En Francia, por ejemplo, si hablamos de Francia, porque hay muchas actividades en Francia, hay radios, hay radios, hablan de la cultura Amasíg ahí, hay radios también en Internet. Tenemos grupos de WhatsApp. Los activistas que están aquí en España, por ejemplo, hay grupos de WhatsApp. Codir sigue soñando con su tierra. Viajé toda mi vida ahí. Empezó mi vida a cero aquí en España, pero siempre mi mente está ahí. Solo el cuerpo está en España. Con la esperanza de pisarla de nuevo. Muchas gracias a España. Abre sus puertas. Estoy aquí, inseguridad e indignidad también. Muchísimas gracias. Uno de los intercambios culturales más interesantes entre ambas orillas del Mediterráneo ha sido y sigue siendo la lengua. Es mucho más complejo, va más allá de la presencia de algunos arabismos en el castellano, como almohada, zaguán o tabique. Descubriremos también el tamazíg, la lengua propia bereber, que ha sobrevivido a las invasiones romanas, árabes y coloniales. Todo esto lo hablaremos con la editorial Cabaret Voltaire y con una de sus traductoras, Malika Embarek. Con ellos nos despedimos. Hasta la próxima. Bye, bye. Malika es hija de padre marroquí y madre española. Siempre ha vivido entre las dos culturas y entre todas sus lenguas. Una combinación perfecta para que encontrara su profesión escrita en los libros, la traducción literaria. Con ella desterramos algunos tópicos y descubrimos el peso de la religión y el colonialismo en la interesantísima literatura que proviene de la orilla sur del Mediterráneo. El árabe materno, que en el caso de Marruecos es el de Arisha, no tiene acceso a la escritura, no se le permite acceso a la escritura. Y entonces hay una serie de escritores como Tahar Benjeloun, Leila Slimani, Abdel Lataya, que prefieren escribir en francés. Cuando en la orilla europea el latín evolucionaba hacia las lenguas romances, castellano, italiano o francés, en la sur la religión fijaba el árabe clásico como la única forma de expresión escrita, mientras la oral evolucionaba por su cuenta en la calle y el folclore. Como el Corán está escrito en árabe, nunca se ha permitido que los países árabes musulmanes dejen que sus lenguas maternas se desarrollen. Y entonces hay lo que se llama la diglosia. Esto ocurre cuando conviven dos lenguas distintas, pero emparentadas. Una siempre tiene mayor prestigio, aunque es la otra la que se habla en la calle. En el caso del Magreb, a estas dos lenguas se suman dos más, el castellano y el francés, dos herencias coloniales que siguen repartiéndose el territorio. ¿Cómo es posible que los escritores sigan escribiendo en francés, teniendo la lengua árabe que es bellísima? El Tajar Benjelún tiene sentido porque pertenece a la generación que fue a los colegios franceses. Pero Abdel Dastaya, que es un chico de origen humilde, que estudió en colegios marroquíes, el árabe este, el árabe culto. Escoge el francés para transmitir su identidad, su imaginario, la realidad. Y yo personalmente, y a mí me pasa lo mismo, yo prefiero traducir de francés porque del árabe culto me cuesta muchísimo. La madeja lingüística se enreda todavía más con la convivencia del tamazic, la lengua autóctona bereber. En el Marruecos hay como un casi 50% de comunidades berberófonas, que desafortunadamente el resto de las comunidades arabófonas desconocen. Me parece que es empobrecer. Creo que nos tendrían que haber enseñado nociones de bereber a los demás. En Marruecos hace falta tener, sobre todo para el bereber, que se puede enseñar, que se puede escribir, todavía no han conseguido métodos pedagógicos que tengan frutos. La editorial Cabaret Voltaire desentraña esta interesante y compleja madeja lingüística a través de los autores más relevantes de la comunidad magrebí. Yo creo que siempre en España había un interés hacia Marruecos. Aunque sea país vecino o pensemos que vivimos un poco de espaldas, pues es verdad que existe mucho interés por la cultura marroquí. Y uno de los proyectos más ilusionantes con los que empezamos fue la recuperación, más que la recuperación, es la edición por primera vez en España de la obra completa del rifenio Mohamed Chouk. La solidez de este proyecto editorial la respaldan algunas de las firmas que publican en español desde hace años, entre ellas a Ani Agnó, premio Nobel de Literatura en 2022, un trabajo del que están satisfechos. Y nosotros, pues nos gusta decir, pues nosotros publicamos Ani Agnó y la hemos traído a España por primera vez y todas estas cosas. Igual nos pasó con Leila Slimani, la cogimos y luego le dieron el premio Goncourt y se ha hecho una de las escrituras francesas o franco-marroquíes más internacionales. Son expertos en literatura del Magreb y cómo es la visión del mundo que plasma la literatura marroquí. De determinados problemas sociales o de determinadas vidas complicadas, yo creo que es una visión muy cercana a la nuestra. O sea, su mirada no es tan fría como la mirada de un anglosajón o la mirada de un alemán o incluso de un francés, sino es una mirada mucho más cercana a nosotros. Por eso yo creo que tiene esa aceptación tan buena. Con Cabaret Voltaire y algunos hipervínculos a sus propuestas literarias más interesantes, cerramos este capítulo, pero solo hasta el próximo programa. Adela Talla es un autor con el que comenzamos desde el principio, tenemos varios libros ya suyos publicados y es un gran activista de la comunidad gay marroquí. Es de una familia muy humilde, es el único de todos los hermanos que consigue la universidad. Él es el primer autor homosexual que lo marroquí que lo dice públicamente. Y Leila Slimani, autora franco marroquí también, Mohamed Choukri, luego también tenemos un autor del exilio español que es Agustín Gómez Arcos, que también es un autor interesantísimo, se dañó el premio Nobel de Annie Arnault, entonces, por supuesto, recomendar su obra. Y yo recomendaría todos los libros, porque claro, todos para mí tienen un significado muy especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!